¡Bienvenido a chicos a los nuevos y estamos en Drift3 y estamos con Emilio! ¿Qué tal Emilio? ¿Pero caemos en este juego tan viejo? A aprovechar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar... Los roles no es el mismo coche, pero bueno, ¿pero esto qué es? Vale... No, pero está muy bien, está muy bien Voy a ver, la hostia se mete, Emilio ¡De graciao! ¡De graciao! ¡A cuenca! Es que he visto una piedra en el camino y no quería pisarla Me da pena la pobre piedra y digo, pero no la voy a pisar, ¿vale? Efectivamente Dios, que es que hace meta contra la pared Pero bueno, espero no gritar mucho Lo que pasa es que como este juego es que el sonido es muy alto Pues entonces, yo grito un poco más para oír a Emilio Para que me oiga bien Porque pienso que me oye si no peor Y, muy bueno, se oye bastante mal Así que me digo como estábamos un poquito ¿Qué tal? ¿Qué piensas en este juego? Aunque ya nos lo ha dicho un poco por encima Ya, es que están... ¡Está bien! Ya, tío, y está muy chulo además el juego Que... ¡Mau! Y además se ve muy bien Que es un juego que para no tener tan buenos gráficos Se ve muy bien Pero bueno, a todo esto, Emilio, ¿pero qué pasa? ¿Que estás ganando o qué? Claro, porque llevo dos... Porque llevo jugando esta es mi tercera partida que juego Si, la sexta o la octava Vale, eeeh... No sé por qué, pero... Me da mía que este juego no se va a dar bien, eh No se quiere man, qué, hijo mío Sobre todo, sobre todo el Black Coast 3 ¡Vamos! 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 Ah, vale, vale, eso ya lo entiendo más, por eso estás malo, no te has subido por un cojero. Vivo, chaval, he reventado el cojillo, creo. Sí, 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 me ha puesto la pantalla todo morada y todo. Sí, sí, qué va, qué va, qué va, qué va, eh. No, no. Abandonado, abandonado. Se ha ido. No ha podido con la presión. Ya ves, sobre todo yo yendo al último, eh. Dice, hostia, si este va al último, ¿cómo será el resto? Ahí está ahí, tu calidad. Ahí, 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 ahí el rallying que no se me da nada bien, eh. Se me va el coche para todos los lados, la verdad. Vale, ahora ya le he pillado el truquillo. A ver si en la siguiente carrera me ganas, eh. No, y sabes que antes te he ganado una, eh. ¿Pero qué dices? Ya está por detrás mío, ¿ah, no? A ver, tenemos el coche por delante y reventa totalmente, pero bueno. Todo sea por ganarte. Si es que, a ver, si es que gano. Ay, 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 ay. Que me cae, que me salió del coche. Vale, a ver. A ver, es que te da sin querer al de ganar cámara y te pone adelante del tubo. Entonces, pues, es como, hostia, se me ha caído. Es más, yo la primera vez que me pasó eso de cambiar la cámara, no sé por qué cojones, pero pensé que me podía tirar del coche. Y digo, ¿pero qué narices? Ya, 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 por eso. Por eso no sé, me ha parecido raro, pero no, no, que es la cámara. Porque mirad, salgo delante. Vale, a ver, me lleva un poco de ventaja, la verdad. No me voy a decir que no. Están baté, Emilio, están baté como el anterior, ¿ver? ¿Qué? A ver, eso no era difícil, ¿sabes? Pero bueno, tú tienes que sentir feliz, oye, me das ganas. Madre mía, madre mía, el drifting que estoy haciendo. Dime. Buena esta, campeón. Creo que no llego ni a la meta, ¿sabes? Ah, no, mirad, estaba ahí. Pero bueno, vamos a hacer un ratillo, ¿vale? ¿Te parece bien? Vamos a hacer un ratillo. Hay que jugar la cámara en la que está dentro del coche. Y si pierde, el de que pierda, en los comentarios le van a poner lo que tienen que hacer. ¿Te parece? Sí, 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 sí. Bueno, de momento, de momento simplemente vamos a jugar, ¿vale? Pero dentro de lo que sea que fuera dentro del coche, ¿qué más te coge? Ay, después ya hemos sabido que no va a dejar un ratillo. ¿Qué más te acuerdo? ¿Ciencias tienen que morar mucho como atendrás de las cosas? ¿Qué más te puedo ayudar? ¡Suscríbete! Vale, pues me voy a coger otro Para coger siempre mismo, ¿sabes? Para ir variando el gameplay Aunque luego, cuando juguemos más Ya sabes cuál me voy a coger, ¿no? El más guapo y el mejor Yo el peyote No sé ni cuál es este, así que fíjate Eso está bien ¿A que sí? Young Session Young Session El Fianz este Ah, no, es un Yotori No sé cuál es este, tío Toyota, pues, no Es un... No me acuerdo de... ¿Cómo se llama, tío? La marca esta, tío Pero está muy chula Bueno, chula no, la marca no Pero los hotes, no sé, me gustan Subaru ¿Qué hotes has cogido tú? El peyote Vamos, Juancar Con nieve Aquí tengo ventaja Aquí tengo ventaja Aquí patina mucho el coche Ya, ya, ya Pero bueno, se va a hacer lo que se pueda Tío, detrás no veo nada Con la nieve y... Y con... La nieve que tú tiras Ah... Ahí está la ventaja De salir primero Bueno De conseguir la salida ¡Guau! ¿Cómo patina? ¿Cómo patina? ¿Cómo patina? Nieve, tío ¿Qué quiere? Pero que patina demasiado, tú Es que un coche es para carretera Vale, vale Aquí hay un poco de asfalto Uy, ahí, ahí Nos estamos jugando Me cago en todo, Emilio Me cago en ti Bueno, da igual Se podrá, se podrá Si me has adelantado tú Es que... Es como que se hunde, tío El coche en la nieve A ver, tengo que intentar adelantarte por aquí Tío, es que eres malo y me tiras de fuera No caer, lo he hecho a posta Si no te... Ay, qué sé Se me ha ido, tío A mí también A mí también, tío Se me ha ido Me cago en todo, tío Se me ha ido, tío Se me ha ido totalmente Última vuelta, Juan Carlos Última vuelta, eh A ver qué pasa Esto puedes cocer al perdedor Oye Tú estás jugando Dentro del coche Vale, vale Oye Oye, ¿te puedes decir una cosa? Se me ha ido a meterme dentro del coche Ojo, ojo, ojo No, se me ha ido totalmente, tío Ahora aprovecho y gano Ya está, ya has ganado Está la meta ahí al lado, tío Vale, a ver Esta siguiente Sí que me he metido dentro del coche, ¿vale? No, no Ya has perdido, ya está No, no, no Hay que hacerla, hay que hacerla Que se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado Si, ahora tampoco has usado el coche Has perdido y ya está, coño ¿Cómo? ¿Que tú tampoco has usado? No Desgraciado Que desgraciado, tío Que desgraciado No, no Esta sí, esta sí Alá, has perdido No, no, no Esta sí Alá Que te pongan los castigos No, no, no Una última vuelta Una última carrera Que sea un todo o nada Venga Uy, uy, uy Se calienta el ambiente Eh, pero dentro del coche, ¿eh? Esta sí que sí A ver, ¿cómo le doy? Bueno, ya estoy listo A ver, eh, dale Yo estoy listo Vale, voy a cambiar de mapa Por uno nevadito también De otro lado Otro nevado Sí, va a ser una carrera difícil La última Hostia, este mapa Yo es que no lo veo Entonces, eh, per configuración Puedo mirarla, pero Ah, ¿qué dices? Te has flipado, tú Ala, este Este va bien Vamos a pillar como capullos Vamos Yo estoy listo Dale, para adentro Vale, voy a coger Otro diferente Voy a cogerme El peyote a mí me ha ido súper bien Ahora me voy a pillar el Por focus Mierda, no me voy a pillar yo Bueno, yo me voy a pillar el El Mitsubishi, venga Ese patina mucho Bueno, da igual Será más difícil Porque el coche es así alargado Vale, hay que meterse dentro del coche Y no me seas capullo Vale, vale Pero métete Sí que sí Es que eres capaz de jugar como un tramposo No, oye El tramposo quiere Mira, Simpson, tú Ponía detalle de mi coche Simpson O es el tuyo Y las iris Los iris A ver, métete Nada más que te aparezca Métete en el coche Para no hacer trampas Buah, es que me lo estoy imaginando El tuyo es el first stop No, el que pone Ah, sí, el Ford A ver Ay, dentro del coche Vale, perfecto Buah, es difícil Porque encima es el lado izquierdo Mejor que el derecho Yo prefiero el derecho A ver, esto es bastante difícil Porque no ves al enemigo Bueno, al enemigo Al oponente Tú, desgraciado Desgraciado, ¿dónde estás? ¿Por detrás mío? No Tío, qué desgraciado Me ha tirado de un Qué desgraciado, tío Se me va, se me va, se me va, se me va Se me va, se me va Sí, encima Que yo llevo un Mitsubishi Vale, vale Voy bien, muy bien, muy bien Claro, tú sabías el mapa Yo no Si no Si no me voy a insistir Al principio De gracia te había ganado Vale, a ver Es bastante complicado Y yo, eh Vale, te he pillado Te estoy pillando Venga, por la curva Por la curva Porque soy así, listo Venga, yo puedo Yo puedo Yo creo que está cerquísima Sí, sí, cerquísima Por el retrovisor severo Sabes, ¿no? Sí, sí, sí Te estoy viendo ¿Y qué? Ahí va, ahí va, ahí va No puede ser No puede ser No puede ser ¿Me ha pasado? ¿Te has chocado? Sí, sí, sí Me he chocado He dado una vuelta Una vuelta a 360 grados ¿Sabes? Vale, aquí puede ¿Cuál? Puede un poquito más tranquilo Si no mucho, eh Que ya estoy detrás tuyo Ala, ala, ala Si no me hubiese chocado La segunda vez, tío Pues me hubiese ido bien Vale Pues Pues vete tranquilo Si quieres Ahí está, perfecto Hemos cogido una curva Bastante bien ¿Cómo driftea el honger En las curvas? ¿Yo? ¿O tú? Tú, tú, tú A mí es que me gusta Hacer esto, tío No sé Pero es que Como que me siento Pro, ¿sabes? Lo mismo, digo Ala Qué buena curva Vale, yo la cogí Un poco mejor que tú Si puedo adelantar En esta última curva Sería muy bueno, eh Para mí Una vuelta queda Ya, por eso te estoy diciendo Que si en esta última vuelta Te adelanto Sería muy bueno para mí Vale, tengo que esperar A que te choques Ahí está Bueno, a ver si te pillo Muy mala, muy mala Muy mala curva Es que eres malo, tío Te has pasado ahí Se me ha ido el coche, tío Se me ha ido el coche demasiado No de frenada Sino de Más de giro Gira demasiado el coche Y se me ha ido Vale, a ver Se puede, se puede, se puede No, no Tío, se me ha ido Se me ha ido, se me ha ido Vale, he recuperado A mí también se me ha ido un poco A ver Vamos para la pista Volvamos para la pista Por favor, Juan Carlos Adelanta en este último trazo Adelanta, adelanta, adelanta Vale Creo que estoy dando cuenta De que estoy grabando Con un Volumen del micro Que me deja el sordo A mis suscriptores Pero bueno No pasa nada No pasa nada Todo sea por el drifting, ¿no? Y después seguro que no se me escuchará a mí No, a ti sí que te escucha Escucha porque lo he comprobado Tío, ya ha acabado Me cago en todo, tío Pero bueno, chicos Esto ha sido todo Drift 3 Drift 3 Sí, Drift 3 Voy a decirlo en inglés Drift 3 Vale Y espero que os haya gustado ¿Algo que hacernos, Emilio Respecto al juego? Ponerle los castigos En los comentarios Qué desgraciado Además tengo que hacer un castigo todavía Más que se me ha olvidado Todavía hacerlo A ver cuando lo grabo A ver cuando lo grabo, eh Haz un directo ahí Todo No, no, no Pero bueno, chicos Esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo Darle un like A apoyarlo Y sabré que queréis más De este juego Y nos vemos Muy prontito Emilio Pasar por mi panadería Pero que es para más Que eres cabrón Chao, chao Chao